El pasado 28 de octubre, la joven edecán Carla Pontigo es encontrada muerta en el Antropley. A más de un mes del incidente, la Procuraduría General de Justicia aún no logra la detención del presunto homicida. Para la dependencia, primero fue un accidente. Hoy es un homicidio. Lo que es un hecho es que el caso sigue impune. En la primera versión del incidente, García Covarrubias no quiso entrar en detalles acerca del proceso de la investigación, ni determinar la causa exacta que produjo la muerte de la joven. Falleció, tiene una herida en la femoral, ahí pensamos que fue la causa que se desangró y tiene otras lesiones, pero no les puedo dar información hasta no tener declaraciones de otras personas. Después de unas semanas del asesinato, el caso se turnó a la mesa de alto impacto de la Procuraduría, situación que el abogado de la familia Osiris Islas mencionó podría servir para aplicar la justicia sobre los responsables. Nadie ha señalado a un culpable, no sabemos, la autoridad no ha determinado en realidad si sucedió, qué es lo que pasó. Estamos esperando que la autoridad defina y entonces luego ya resultará quizá alguien responsable, quizá no, esa no es nuestra determinación. El día 20 de noviembre, el abogado Julio Ceballos señaló que su investigación apuntaba a que los responsables de la muerte de Carla Pontigo era la familia Basilacos. Aquí lo importante que hay que resaltar es que el asunto del fallecimiento de Carla está en la mesa de delitos de alto impacto social, no está ya en la mesa de accidentes. De ahí ya presumimos que la Procuraduría está aceptando tácitamente que la muerte y el fallecimiento de Carla Pontigo fue un homicidio. Los elementos que he obtenido dentro de la investigación, la prueba circunstancial e indiciaria, indica que fue un artero asesinato y ya apuntamos nosotros de forma extraoficial, o al menos yo en mi investigación, a los presuntos responsables, miembros de la familia Basilacos. Este mismo día, el Procurador del Estado, Miguel Ángel García, reconoció que el dueño del Antroplay, Jorge Basilacos, tramitó un amparo por la probable responsabilidad de la muerte de la decán Carla Pontigo. Sí, el viernes me notificaron la promoción de un amparo. ¿Se encuentra en la ciudad o está afuera? Debe estar aquí en la ciudad, el amparo fue promovido ante una autoridad del Fuero Federal. Tan solo tres días después de acudir, los familiares de Carla a comparecer ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, el investigador Julio Ceballos aseguró que la dependencia estatal, desechó que haya sido un accidente, por lo cual dijo que se consideraba ya un homicidio. Aquí definitivamente desde el punto de vista jurídico se ha descartado la teoría del accidente. La primera referencia es que ya está en la mesa de asuntos de alto impacto social, entonces ya no fue accidente. Apenas este lunes por la tarde, agentes ministeriales de la Procuraduría se equivocaron al detener a Jaime Basilacos en lugar del propietario del Antroplay, Jorge Basilacos, para que respondiera por el proceso que se sigue tras la muerte de la edecan. Y este martes, el abogado defensor de la familia Basilacos, Armando Rodríguez, anunció que se interpondrá una denuncia por el delito de secuestro, toda vez que se privó de la libertad al hermano del requerido, además de evidenciar la confusión de los elementos. No sé si no tengan una foto, pero si no se las voy a proporcionar. Fuimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nos atendió personalmente el licenciado Morán Portales, creímos, lo decíamos anteriormente, que difícilmente es ir a la Procuraduría a denunciar un secuestro a manos del grupo antisecuestro de la Procuraduría. No podemos poner la iglesia en manos de Lutero, tuvimos que ir definitivamente ante una instancia no gubernamental o por lo menos descentralizada. El abogado afirmó que esta confusión refleja que la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo de Miguel Ángel García, se encuentra totalmente extraviada para encontrar a los responsables de la muerte de la decán. El mensaje que le está mandando el procurador a la ciudadanía es que necesita 40 días para investigar. Ya lleva alrededor de un mes o más de un mes y no ha podido resolverlo. Eso denota más que nada una gran incapacidad por parte de la Procuraduría en sus sistemas de investigación. Porque hoy está diciendo que es un delito doloso, ayer dijo que era culposo y pasado mañana yo creo que nos va a dar una versión diferente. Rodríguez Pinal afirmó que su representado y presunto homicida de Carla Pontigo se encuentra en la ciudad. Jorge Basilaco se encuentra en la ciudad. Es un caso muy curioso. Mientras el hermano era detenido en Venustiano Carranza con humo, Jorge Basilaco estaba tomándose un café en uno de los cafés que están ahí enfrente. Fuentes cercanas a la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmaron que el propietario del centro nocturno llamado Play, Jorge Basilaco, se encuentra en calidad de prófugo de la justicia, por lo que ya se solicitó el apoyo de otras procuradurías e inclusive de la Interpol a fin de que pueda ser aprendido luego de que se informó que dicho empresario está vinculado con la investigación sobre el homicidio de la joven Carla Pontigo y no como un accidente como se hizo suponer originalmente. Enrique Pintor, Noticieros Televisa.